Con la llegada de la administración, se le ha dado mucha importancia a la gestión de riesgo en el ámbito financiero y bancario. De hecho, todas las publicaciones han cambiado porque el riesgo del banco ha cambiado. Cometí un error humano. Lo reconozco, lo pongo en el registro de incidentes y me comprometo a no volver a equivocarme. Listo, se acabó el asunto. Pero mira, pero si yo me equivoco, si yo no lleno el reporte de incidentes, ¿qué cosa estoy haciendo? Ocultando un error. Porque el día de mañana puedo ser yo o puede ser otro. ¡Gracias!